hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de hollow night chicos seguimos con exploración intensa de combates vamos haciendo un poquito de todo y ya nos quedan pocos caminos ya que seguir tenemos que tirar hacia el camino que falta y vamos a ir viendo que encontramos y que conseguimos vamos allá chicos y ya está no entiendo nada chicos para esto he venido aquí venga chicos un toque de vida estoy ah 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 ¡Gracias! ¡Maravilloso! Pues esto ya estaría, entonces Explorado también Todo esto de aquí Me gusta lo que veo Chicos, muy bien, ¿eh? Vale, hay que bajar Y a la izquierda Pero antes, vamos Bueno, vamos a bajar directamente por aquí ¿Qué más da? Me da igual la vida Por aquí a la izquierda, no, es a la derecha Aquí creo recordar que había un tío Bastante Complicadillo Ups Ha sido sin querer Y hace falta mejorar un poco La guijón ¿Y dónde? La pregunta es ¿Y dónde? Porque eso ya lo sé yo Que me hace falta La guijón He visto ahí una cosa, chicos. Acabo de ver ahí una cosa. He visto ahí una cosa. He visto ahí una cosa. Mierda. Ah, pues no había nada ahí. Creía que era algo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pensaba que era algo importante. No. 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Qué pena! Le he pillado el truco ¡Carito! ¡Muy buenas! Muy buenas, pues mira Estamos aquí guay, de chill Hoy tranquilitos con Hollow Knight Tendríamos que bajar por aquí, ¿no? Vale, necesito algo que no tengo para entrar ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y esta encerrona? Vale. Buena encerrona. Mereció la pena. Mereció la pena. Mereció la pena. Ops. Ops. Diario del errante. Ops. Ops. Es dinero gratis todo lo que me dan aquí, ¿eh? Vale, esta zona está explorada, seguimos. Estación del rey. Ops. 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 No se maten gente Venga Ya tenía que matarlo gente Venga Música Por aquí era lo que había que abrir, chicos. Los canales reales están por aquí. Voy a abrir la estación. No he entrado en ninguna casa de estas, la verdad. ¿De aquí qué hay? No, 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 no. A ver qué hemos hecho, chicos. No, 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 no. Vale. Guay, chicos. Muy guay esto. Abajo, derecha. Nos queda por ver. ¿Y esto? Límite del reino. No. 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 ¡Gracias! ¿Y aquí estos qué pasa? ¿Que no me hacen nada o qué? Insensatos Bueno, esta zona, chicos Es zona nueva totalmente No sé si me interesa venir aquí No puedo perder Campeón No sé si me interesa Vale, bueno. No me interesa demasiado esto, la verdad. ¿A qué es un hoy acogedor? Me he estado aventurando en el yermo de al lado y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. ¿Quieres un mapa? Interesante. Esta parte, chicos, creo que no me renta explorarla ahora. Vamos a explorar otra zona y luego venimos para acá. Necesito mejores habilidades. ¿Y esto? No sé, esto está cerrado. Vale. ¿Eso habrá algo, chicos? Estoy convencido que lo abra todo, ¿eh? ¿Eso habrá algo que lo abra todo? Vale, 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 vale. Límite del reino todo por aquí. Vamos a la izquierda. Que teníamos ahí las casitas esas en las que podíamos entrar. Y en teoría en la estación del reino teníamos que entregar algo. Sería en una casa de estas, ¿no? Necesito más daño, ¿eh? Con premura. ¡Vamos! 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 A ver aquí qué hay. ¡Oh! ¡Pantera! En tiempos pasados no hubiera hablado con los de tu especie. Pero ahora el resto de los míos está maravillándose maravillosamente muerto. Si no te hubiera dado la bienvenida, nunca hubiera tenido a nadie con quien compartir mi felicidad. La vida es maravillosa. Sin duda, los aguijones de los guardias de la ciudad harán que este marche hacia su muerte. También viviré más que tú, pequeña larva, igual que con los demás. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas, eh! Así que por aquí se salía. ¡Qué cerdada! ¡Qué guarrería, chicos! Esto no lo sabía. Una puerta con una cerradura simple. ¿Que no tenía una llave? ¡Morid todos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Esto que era para ganar dinero y ya? Yo creo que tenía una llave, ¿no? Llave del comerciante. Llave del amor. Ídolo del rey. A ver, esto tiene que utilizarse aquí, chicos, por narices. ¡Maldita sea! Puede que haya muerto, eh. He querido hacerlo rápido. Porque tenía muchas almas. Mucho poder de almas, que diga. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! vale vale liadita chicos hemos perdido un montonazo por hacer el tonto no se cuantas almas he perdido pero una locura gente una puñetera locura no se cuantas almas he perdido un montonazo no se cuantas almas he perdido un montonazo y no se cuantas almas he perdido un montonazo si funciona igual no se cuantas almas he perdido un montonazo y no se cuantas almas he perdido un montonazo que asco que asco más grande 1600, una cosa así he calculado yo que he perdido quieto es que estos me quitan dos golpes que asco tío es que había ganado un montón de aguijones, o sea un montón de dinero chicos, muchísimo por ejemplo este nos había dado un pastizón un pastizal que diga que asco chicos, que asco un pastizal que Oh Voy probando técnicas, chicos Vale, voy probando cosas Y bueno, chicos, pues nada Lo dejamos por aquí, que llevamos tiempo de sobra Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como siempre Hazle al like Y mañana nos vemos con más Chao Chao